Era una buena foto de otros dos negros y de alguna tarde Una bronca de esas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de lo que hicieron Los trajes eran negras, mucho más negras que las avances El color de los que se vestía y se sultana Y en su boquita fue la perfumaba una flor del aire El color de los que se vestía y se sultana El color de los que se vestía y se sultana El color de los que se vestía y se sultana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!